En relación a la controversia surgida por nuestras declaraciones en el programa Hola Matinal, queremos dejar claro que nuestra posición personal es la contenida en el proyecto que depositamos el 16 de agosto en el Senado de la República, de nuevo Código Penal que establece para las relaciones no concentradas penas de 10 a 15 años, que lo que hicimos fue, ante una pregunta directa, establecer lo que pasó en la cohesión bicameral con ese tema, no a propuesta nuestra ni con el apoyo nuestro sobre el tema y en ese sentido, si al hacerlo de alguna manera ofendimos la dignidad de la mujer pedimos humildemente disculpas. Consideramos que el Código, como pieza, una gran conquista para la República Dominicana en que es lo que se refiere a la violencia intrafamiliar y doméstica, establece sanciones ejemplarizantes de 10 hasta 40 años y que igualmente tiene conquista como el cúmulo de penas hasta 60 años, que equivale a decir que cadena perpetua, le castiga la reincidencia y otras áreas. Sencillamente nuestra posición es la misma de la propuesta original que fue variada en la comisión y de ninguna manera quisimos ofender a la mujer ni que fuese malinterpretada de ninguna manera lo que expresamos. Muchas gracias.